A pesar del dolor, a pesar de la vida que pudiste tener, la circunstancia, que pudiste atravesar, los episodios que pudiste vivir, hay unos que lo que hacen es que se quitan, se alejan y se divorcian de la vida y tienen vida pero no viven. Y él decidió, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, detrás del comediante, detrás del personaje, hay una historia que contar y Javier está con nosotros realmente por aquí. Quiero un aplauso al señor. Bueno, buenas noches a todos. Pastor, quiero agradecerle que me da la oportunidad de tomar este micrófono en la casa del señor. Puede estar tranquilo, quiero que sepan que él debe estar un poco nervioso. El domingo cuando vine aquí al servicio, al final, me dice, Javier ven acá y me lleva esta esquinita aquí. Me dice, no vayas a decir ninguna mala palabra. Y yo, ¿qué pasó? O sea, que él está nervioso. Pero no te preocupes que lo que sale de mi boca hoy viene por inspiración del Espíritu Santo. Y no puede, ¿qué? Vamos a empezar con una oración. Yo he estudiado mucho y dentro de las cosas que he estudiado, he estudiado mucho filosofía. Y me parece muy curioso, dentro de la filosofía egipcia, estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo. Decían que el todo estaba en todas las cosas y que no había nada fuera del todo. Y que pretender definir al todo era imposible porque lo limitaríamos. En otras palabras, no se puede definir a Dios porque estaríamos limitando y Dios no tiene límite. Y si Dios está en todas las cosas y no hay nada fuera de su alcance, tenemos que estar claros que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Su aliento de vida está en nosotros. Y es por eso que cuando yo voy a orar o voy a hablar en algún público, va a dar una charla, siempre, siempre pronuncio esta oración. Somos la brillante y radiante presencia del Espíritu Todopoderoso de Dios que habita dentro de nosotros. Dios, tú estás aquí, estás allá. Amada presencia del Espíritu Santo, te invoco para que te pongas en acción y seas tú el que dirija las palabras que yo pronuncio. No te pido que las palabras cambien a nadie porque declaro que ya empezaron a cambiar. Declaro que la palabra llena de vida, de salud, de prosperidad y bienestar a todo el que está presente. En el nombre Todopoderoso de Jesús. Amén. El año 2006 ya yo trabajaba en un show que se llamaba el show de Raymond Arrieta. Hacía varios personajes allí. Tuve la oportunidad de abrir el show por la invitación de la Colay, que era un personaje que invitaba a la Comay. Y en ese año 2006 pasaron dos cosas que empezaron a marcar el carácter y me empezaron a construir. Hay personas que las circunstancias negativas los destruyen. Pero cuando uno tiene a Dios, Dios es el ingeniero y el arquitecto y el que construye la vida de la gente. Y a veces permite que el proceso pasa. Porque no es que Dios te manda la cosa mala. No es que Él permite que te suceda para que desarrolles esa empatía, desarrolles ese amor, desarrolles la visión y la sabiduría de poder entender que sin Dios no hay más nada. En el 2006 estoy yo viendo la Comay en mi casa y sale la Comay y dice Héctor, Raymond Arrieta renunció al Canal 4. Yo recuerdo Héctor, muy particular en su manera de trabajar, me dice, ¿cómo es posible? No diga eso. Pero Héctor estaba bien nervioso y preocupado porque Héctor no sabía eso. Incluso Eric Valcourt, que era el socio de Raymond Arrieta, ellos dos tenían ese negocio 60-40, 60% de Raymond, 40 Eric Valcourt. Eric Valcourt se esperó dos horas antes de que la Comay lo dijera. Cuando yo veo eso, cojo el teléfono, empiezo a llamar a Eric Valcourt, empiezo a llamar a Francis Rosa que trabajaba con nosotros, a todos los muchachos. Nadie contestaba el teléfono, pero efectivamente era cierto. En ese momento sí me impacta la noticia porque el show de Raymond era el número uno después de la Comay y todos los martes a las 9 de la noche era el show más visto en televisión. Entonces nosotros indirectamente, por lo menos yo, amanecía de una enfermedad que se llama artistitis. Cuando uno tiene artistitis, uno cree que todo va a estar bien y uno vuela por encima. O sea, Jesús caminaba por las aguas, pero yo volaba por encima. Uno se cree que todo va a estar bien y lo que yo digo, tranquilo, eso mañana me llaman de Univisión o de Guapa, lo mismo que te llamó el presidente de Estados Unidos para que tú fueras a predicarle, me llamaron a mí. En ese momento yo tenía gente, mire cómo es la cosa. Yo había ganado mucho dinero y en ese momento yo tenía una casa que pagaba 2.547 dólares mensuales. Tenía un BMW rojo que lo compré porque empezaron a decir en radio que yo era un maceta y entonces como yo tenía artistitis, no podía quedar burlado. Y me compré el BMW que lo partí y después de un año y medio lo vertí con 1.400 millas. No lo usaba. Tenía una guagua allí en Liberty que también era nueva que con esa era que yo me comía porque en este país con los sueños, usted entenderá. Así que usted se puede imaginar, yo necesitaba por lo menos 5.000 dólares mensuales para poder pagar mis cosas y comer. Me quedo sin trabajo y según los días iban pasando, mi mente se iba aturdiendo y me iba sintiendo más triste. Pero la cosa no acaba ahí, se pone mejor. Me llama mi madre y me dice necesito que me acompañes al médico. Yo le digo, mami, pues vamos. Claro, me extrañó porque mami es una mujer muy fuerte, no le dijo nada a papi, no le dijo nada a mi hermano Gilito. Y yo dije, me extraña, pero aquí hay algo raro. Porque mi madre sabe que mi carácter era igual que el de ella, fuerte, malcriado, bravo, y nosotros, aunque tengamos el dolor adentro, nosotros vamos parando. No dejamos que nadie vea cuando estamos tristes. No, nosotros vamos parando. Cuando yo voy al médico, decía en la puerta, hematólogo o oncólogo. Y allí me entero que mi madre tiene un cáncer y que el médico le dice que iba a durar entre 3 y 6 meses. Cuando salimos de allí, mi madre con una sonrisa en su cara, yo destruido, pero no iba ni a llorar, ni a poner cara de tristeza, porque es que somos bravos. Somos bravos. Y le digo, mami, ¿qué vas a hacer? Y me dice, no, no. Primero, ni le dices nada a tu padre, ni le dices nada a Gilito. Esto es un secreto de nosotros. Entonces, yo no podía contarle a nadie lo que estaba sucediendo. No podía hablar con mi familia, con mis amigos cercanos, tampoco podía hablar porque tenía miedo que se liquearan información y alguien se enterara. Y yo vi ese proceso de mi madre como poco a poco, con el dolor, se fue deteriorando a nivel físico. Yo tenía la presión económica y la cuenta seguía bajando. Yo decía, no sé qué voy a hacer. No me llamaron de ningún trabajo. Pero también tenía la presión de lo que estaba pasando con mi madre y yo no dormía porque es que yo iba a ponerle una inyección para los bonos. Me iba a casa y más o menos tres, cuatro horas regresaba a ponerle otra inyección para el dolor. Y a todo esto escondiéndonos de papi y de Gilito para que no viera lo que estaba pasando. Llegó un momento que no pudimos esconderlo más. Pero es increíble como mi madre, que era una mujer, era muy creyente en Dios, nunca perdió su positivismo, nunca se dejaba de reír. Entonces yo creo que nosotros aprendemos más por el ejemplo que por lo que nos dicen. Por eso yo creo que hay gente que son estudiantes de Jesús y eso está fantástico. Pero yo soy discípulo porque el estudiante aprende y el discípulo lo invita. Mi madre, ya una vez, habiéndoselo dicho a mi padre y a mi hermano, Gilito era muy débil a nivel emocional, no lo veía fuerte, quizás los que lo vieron por las redes sociales, pero Gilito era bien sentimental. Y mi padre se volvía nada. Mi padre no podía funcionar. Yo le digo, mami, no he encontrado trabajo todavía, pero yo siempre he querido escribir un libro. El problema es que la gente me ve como un charlatán, un comediante, en el show del ritmo, y entonces, ¿quién me va a creer que yo puedo ser autor de un libro? Los amigos que yo me les acerqué, les decían, mira que voy a escribir un libro, y decían, pero tú eres Pablo Covelo, ¿el libro de qué? Olvídate de eso. ¿Por qué es así? Porque cuando uno tiene un sueño, el sueño Dios lo puso en tu corazón, no lo puso en el corazón de él, no lo puso en el corazón de ella, no lo puso en el de ella, y ellos no van a entender tu sueño porque Dios te lo puso a ti. Y yo dije, es que yo tengo que hacer ese libro, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer un libro de bajar de peso, pero que sea la motivación y la autoayuda para alcanzar ese peso deseado. Porque hay muchos libros que te hablaban de dieta, pero ninguno te hablaba que todo comienza con la renovación de nuestra mente. Si uno cambia aquí y uno cambia aquí, uno puede lograr cualquier cosa, porque Dios está dentro de nosotros. Y mire que curioso, cuando yo digo Dios está dentro de nosotros, ustedes saben que hemos oído muchísimas veces esa frase, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Pues mire, eso no está en la Biblia de ningún lado, pero eso tiene que haberlo inventado en puertorriqueño. Definitivo. Pero miren lo sabio, yo me imagino un viejito de campo habiendo dicho esta frase, porque tiene gran sabiduría. Si yo me ayudo, si yo lucho, si yo voy para adelante, ¿cuál es el motor principal que mueve mi vida, mi espíritu, mi corazón? Se llama Dios. Entonces, si yo me ayudo, Él me ayuda, pero si yo no me ayudo, Él respeta el regalo más grande que nos dio, que fue nuestro libro y albedrío. Y esperará a que estemos listos para recibir. Mami me dijo, tranquilo, vamos a escribir el libro. Y yo le dije, mami, yo no soy dietista, a pesar que desde muy pequeño lo aprendí, porque a los seis años mi mamá explicaba dieta a pacientes hipertensos, hipoglicémicos, diabéticos, y yo desde muy pequeño aprendí lo que era la lista de sustitutos, lo que eran los carbohidratos, las proteínas, las calorías, todo, todo. Yo no escuchaba más nada todos los días. Y yo le dije, yo no tengo licencia, me dice, tranquilo. Mi madre me dijo, toma los teléfonos, yo le di clases a esta muchacha, le di trabajo a esta muchacha, llámalas. Yo empiezo a escribir el libro, el libro ya estaba terminado, cuando un día mi madre me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no, nada mami, porque uno no quiere decirle a su mamá, que está muriendo de cáncer, que uno está preocupado, está triste. Y mi madre me dijo, yo te conozco a ti desde que te paré, nadie te conoce más que yo, y tú me haces el favor y me dices que es lo que sucede. Y yo le dije, bueno mami, que ninguna de las muchachas que son guetistas, que tienen licencia, me han dado, me han devuelto la llamada. Mi madre me dijo, hazme el favor, abre la gaveta que está ahí al lado, y pásame un lápiz. Mi madre no escribía con bolígrafo, nunca, siempre escribía con un lápiz. Y mi madre me dijo, yo tengo licencia. Y mi madre temblando, cogió las páginas que yo había escrito, y recuerdo como si fuera ahora su mano temblando, cuando me dijo unas palabras de gran revelación, y yo estoy seguro que Dios las puso en su bonita. Mi madre me dijo, tranquilo, que ahora es que vamos para adelante. Mi madre estaba muriendo de cáncer, y me dijo, vamos para adelante. Ella no me dijo, tú no vas para adelante. Ella me dijo, vamos para adelante. Yo me comuniqué con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mientras pasaba por ese proceso, lo que hacen, lo que es la tabla alimenticia, y autorizaron a este puertorriqueño, Javier de Jesús, a publicar un libro de dieta, sin tener licencia, de nutrición y dietética, y tengo la autorización del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y el libro lo corrigió. Mi madre, con su licencia, salió el libro, y la gente que pensaba que yo no podía ser autor, tuvo que aguantar 16 semanas, el libro número uno, en Borgers, en Puerto Rico, pasando los 25.000 ejemplares. Mi actitud, no era la mejor, pero déjame decirte algo, Ray, a lo mejor tú estás pasando por una situación y tu actitud no es la mejor, pero basta con que la actitud de la persona indicada sea la mejor, para que su fortaleza cambie la tuya. Dios sabe poner a tu lado la gente indicada cuando lo necesitas. Mi madre me dijo, yo te dije que yo te iba a ayudar en el libro, pero había una condición. Dime la condición, me dice, te tienes que escribir otro. Y yo le dije, mami, pero es que, espérate, yo tenía esta idea, pero, dice, no, pues tienes que escribir otro, y yo tengo que ver el otro. Y yo dije, ay, entonces es un lío, como tú dices, porque mi madre, yo no sabía cuánto le quedaba de vida. Yo digo, bueno, el libro que yo quería escribir desde un principio era un libro de motivación y autoayuda. Así que ahora, como ya la gente reconoce el éxito del primer libro, pues voy a escribir el segundo de lo que yo tenía en mi corazón. Escribí el libro bajo momentos muy difíciles, pero no me van a creer, yo escribí ese libro en una semana. Las palabras fluían, esos pensamientos fluían, ese libro yo lo terminé. Yo le enseñé a mi madre el libro terminado antes de enviarlo a imprimir. Mi madre me dijo, yo sabía que tú podías. Luego de eso, mi madre murió, no pudo ver el libro impreso, pero lo vio terminado. Yo le estaba diciendo a Sally, yo voy a tratar de montarlo de mami sin que me dejan de llorar. Porque hoy no lloro por tristeza, pero esa emoción, ese recuerdo de ver a mi madre temblando, esa sonrisa en su rostro cuando me dijo vamos para adelante, me enseñó la actitud correcta ante la circunstancia. Y precisamente ese es el tema que yo quiero hablar y ese fue el tema que yo le dije al pastor que yo iba a hablar utilizando mi testimonio. Recuerdo que llamé a mi padre dos, tres días antes de que mi madre muriera. Mi padre desde que se enteró que mami tenía cáncer no salió de mi casa ni una sola vez. Se mantuvo a su lado, mandaba que fuera al supermercado otra persona y él no se movía. Mi mamá le decía, pero vete a la gallera, haz algo. Y yo no, yo me quedo aquí. Y recuerdo que yo estaba ya muy triste, estoy hablando los últimos días, ya mi madre no podía hablar, yo la veía respirando con dificultad. Yo le dije, señor, ya está bueno, llévate, no la quiero, me nací. Y llamé a mi papá y le dije, papi, llegaste bien del hospital, salimos a la vida. Me dice, sí llegué bien. Y le dije, papi, te voy a decir una cosa, segunda lección grande de la vida. Le dije, has sido un buen padre, has sido un buen esposo, has estado con mami muchísimos años y no te han movido de su lado cuando te enteraste que estaba mal. Las palabras de mi padre nunca se me olvidarán. Me dijo, yo no voy mucho a la iglesia, ni leo tanta Biblia, ni sé mucho de Dios, pero yo me casé en una iglesia y yo me paré frente a un cura y cuando me paré allí el cura me dijo, estarás con ella en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte los separe. Y déjeme decirle algo, mi padre me dijo, yo no he hecho nada grande, yo cumplí con mi responsabilidad. Es increíble como vemos personas a veces que yo he ido hablando y me dicen, aquí es donde tú me ves, he pasado tres pensiones y nunca me han tenido que meter preso. Esa es tu responsabilidad. Estamos acostumbrados a que nos ensalcen por algo que se supone que hagamos. Y la historia de mi padre no acaba ahí. Mi padre, después de que mi madre parte con el Señor, no fue el mismo. Él no sacó la ropa de mi mamá del clóset. Todo el tiempo le hablaba de mami dondequiera que iba. Mi padre todos los días lloraba aunque fuera un poquito. Y le voy a decir algo. Mi padre no soportó, le dio un ataque al corazón. Fue muy fuerte, pero ya yo no era el mismo. Porque cuando te pasan cosas en tu vida, Dios te va a preparar. Me preparó con la muerte de mi madre y construyó una persona más fuerte. Y una muerte que fue lenta, pero que me fue diciendo esto es lo que viene. Ya cuando mi padre muere, que no lo esperaba, yo no era el mismo. Yo era más fuerte, y podía enfrentar esa muerte de mi padre. Yo hablé en la iglesia el día del servicio de mi padre y dije, yo estoy hoy feliz porque yo entiendo que fue lo que pasó. Cuando nosotros sabemos de la presencia de Dios y conocemos de Dios, nosotros sabemos que nosotros no nos morimos. Nosotros sabemos que nosotros trascendemos. Nosotros sabemos que el espíritu no muere, que yo puedo matar su físico, pero su espíritu no, porque lo que Dios crea no lo puede destruir nadie. Entonces, yo pienso que mi padre pensó y dijo, Chachi no se murió, Chachi se mudó, y yo le prometí al cura que iba a estar con ella hasta que la muerte nos separe, y como ella no ha muerto, yo la voy a ir a buscar. Yo aprendí mucho de esos dos serios. A raíz de mis dos libros empezamos a dar charlas de motivación mucho más. Empezaron por charlas de bajar de peso, después charlas motivacionales, empezamos a hablar en iglesia, católicas, evangélicas, legalistas, toda la iglesia. Y luego, 5 de enero 2014, una de la mañana recibo una llamada donde está la novia de mi hermano gritando y me dice, mataron a Lirito. Nadie se prepara para la muerte de un familiar. Pero volvemos, ya no era el mismo. La de mi madre me preparó para la de mi padre. La de mi padre me preparó para la de mi hermano. Y es importante que entiendan algo. Yo conozco a Dios. Yo he leído de su palabra. Yo he experimentado la presencia de Dios. Y aún así, me sentí solo. Yo dije, yo no tengo familia. Lo empecé por televisión y la gente me empezó a escribir tranquilo que nosotros somos tu familia. pero no importa lo que dijera la gente, yo me seguía sintiendo solo. Dos meses después de que asesinan a mi hermano, mi pareja termina la relación conmigo. Ella tenía un niño que yo crié que al día de hoy me dice, papá, el día de año nuevo me tiró un mensaje y me dijo, te amo. Un niño que ya hace seis años no estoy compartiendo un momento del tiempo que cuando lo veo su papá biológico me lo lleva para que yo comparta con él. Entonces, yo me vi solo en una casa grandísima, los cuartos vacíos, sin familia y empecé a beber. Yo muy pocas veces bebo, muy, muy pocas veces, pero yo empecé a beber porque yo ni siquiera quería estar despierto. Yo no quería enfrentar ese dolor de esa pérdida. Me llamaban por teléfono y me decían, mira que para una charla de motivación yo decía, es que yo tengo esa fecha ya, no la puedo dar. Y ahí vino un gran amigo porque Dios ha sabido enviarme a la gente indicada. Un gran amigo, a lo mejor ustedes lo conocen, el pastor lo conoce, se llama Glenn Quiñones. Así está esta iglesia. Y Glenn me llamó y me dijo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú eres motivador? ¿Tú eres un tipo que siempre tiene una sonrisa? ¿Qué ejemplo tú vas a dar? Fue a mi casa y me dijo, vamos a la gimnasia a entrenar. Yo he entrenado desde los 14 años más o menos, 14 sí, me gradué de 17 años de superior, desde los 14 años yo entreno, yo sé lo que tengo que hacer. Toda mi vida yo he estado en eso, he competido desde el 94. pero yo sabía que si no hacía un compromiso con él como aprendí de mi padre que los compromisos se honran yo no iba a fallar. Y le dije, si tú me entrenas yo voy. Yo me imagino que él se echó a reír porque yo no sé por qué él me dice eso porque está bien. Pero yo iba a ir así y decía, ¿qué quieres que haga? Porque ese compromiso iba a ser que yo me levantara de mi cama. Me dijo, ¿qué tal si vuelves a competir? Y yo dije, no, competir caramba, competir no. Me dice, pero vamos a ver. Y dice, ok, vamos a hacer algo. Yo voy a empezar a prepararme y si me veo bien lo intentamos. Mire cómo es Dios después de los momentos difíciles. No solamente competí, sino que gané en Puerto Rico, representé ya siendo máster en los centroamericanos a mi país, me convertí en profesional y soy el único puertorriqueño en la categoría de menso y sin a nivel profesional que ha llegado top ten en la historia. Para la gloria de Dios que nos aguarda. Yo no, yo soy un tipo bien real, por eso es que soy un hombre de fe, porque la fe es real. Hay gente que piensa que la fe es una cosa de ilusión. Pero yo no le vengo a decir a ustedes que el 2020 es un año que va a ser de gloria. Déjenme explicarles una cosa. Si el año viene bueno, viene malo, viene regular, eso no es problema de nosotros. El problema de nosotros es qué yo voy a hacer en el 2020. ¿Cuál es la actitud que yo voy a tener en el 2020? ¿De qué estoy hecho? ¿Quién habita dentro de mí que yo no puedo enfrentar cualquier cosa que venga en el 2020? Porque yo nací para vencer, porque yo soy obra y gracia de un Espíritu de Dios que está dentro de mí, porque yo soy la manifestación de la creación más importante que existe. Y no importa el año, ¿qué yo voy a hacer con el año? ¿O será que cuando hubo sequía y falta de comida el pueblo no pasó necesidad? Porque ahorraron. nosotros nacimos con el Espíritu de Dios adentro. Nosotros estamos preparados y lo importante es la actitud que nosotros vamos a tener. Podrán venir momentos difíciles, pero miren qué cosa chévere. En el mundo hallaremos aflicción. Mas yo he vencido al mundo. ¿Quién es yo, pastor? ¿Quién es yo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La verdad, el amor, la vida. Y si usted actúa en amor, si usted actúa en verdad, si usted reconoce la vida de Dios que está dentro de usted, el mundo podrá tener lo que tenga y usted va a ver vencido al mundo. ¡Junto! Una de las historias que yo más leo, más sigo y más estudiado es la historia del apóstol Pablo y la leí mucho porque al principio cuando yo hablaba en la iglesia decía lo que quizás alguno de ustedes puede estar pensando, a lo mejor alguno de ustedes quisiera traer un mensaje que dice que yo no me puedo parar ahí porque imagínate y es que Pablo mataba niños. Pablo es un tipo violento, pero Jesús vio en él un hombre de poder y un hombre fiel y dijo si yo cambio lo que él cree y él sigue el verdadero camino tengo un tipo aquí que va a ser de gloria y de bendición para todo el mundo. o sea que a lo mejor no para hablar aquí a lo mejor para hacer cualquier cosa en tu vida tú quizás piensas que no estás totalmente capacitado o que no tienes lo que se necesita pero ya Jesús si puso este sueño en ti es porque puso la capacidad de lograrlo por encima de las circunstancias del dolor de la enfermedad de las personas de la gente que no cree en ti tú naciste para lograr miren que interesante Pablo en Filipenses 4.11 antes se decía saquen la Biblia para toda la hora y saquen los celulares pero miren que interesante dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y ser tener abundancia en todo y por todo enseñado en otras palabras he pasado como en todas las experiencias buenas y malas así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para para padecer necesidad porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora miren lo que dice Pablo empezando dice yo he aprendido a contentarme Pablo no dijo yo siempre estoy contento porque Pablo era un hombre igual que nosotros entonces yo tengo que ser bien estúpido para decirte si te pasa algo malo olvídate de eso y pásala bien no, no, no tú puedes sentir la fricción pero mientras más tú leas la palabra mientras más tú escuches la palabra más se aviva tu fe y automáticamente tú vas a decir espérate un momento yo he aprendido a contentarme no importa las circunstancias yo voy a vencer cuando yo voy a dar charlas a distintos sitios hay gente que cree en la Biblia hay gente que no hay gente que cree en el Corán hay gente que cree en absolutamente nada pero a todos yo le digo lo mismo el libro de mayor circulación en la historia y más traducido a todos los idiomas en la Biblia algo bueno debe de tener algo bueno hay ahí pero ahí hay una historia de un hombre que no pasó por lo que pasó Pablo porque déjeme decir una cosa a Pablo no se le explotó una goma a Pablo no lo dejó la novia no Pablo no perdió el trabajo a Pablo no se le murió un familiar no 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 Pablo estaba preso y no estaba preso ahí en la cárcel federal con aire acondicionado ni en Bayamón ni estaba en Dajabón que eso es la República Dominicana que eso es no 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 a Pablo lo golpeaba Pablo estaba encadenado Pablo se orinaba y se evacuaba encima y aún así nunca cambió su actitud yo desde aquí y con mi letra voy a elevar la palabra entonces a mí se me explota una goma y yo se me va a dañar el día por eso ¿verdad? vaya voy aleluya es una palabra muy poderosa aleluya su significado es alabar a Dios hasta el punto de verte ridículo es que es maravilloso porque te puedes ver ridículo ante los demás pero Dios conoce tu corazón aleluya y antes de él tú no eres ridículo pues a la gente secular yo le hablo de un tipo que se llamó Víctor Frank yo creo que está vivo Víctor Frank no sé Víctor Frank fue un neurólogo psiquiatra muy reconocido porque vivió preso en el holocausto judío en el holocausto judío murieron me parece casi 19 mil personas y Víctor Frank estaba en uno de esos cuartitos y de momento venían y buscaban a dos o tres y los mataban o vamos a llevarnos a aquellos escuchaba a la gente gritando llorando los metían en unas cámaras de gases los torturaban y oiga si te llevan y te matan está bien chévere pero la tortura de la incertidumbre de tú no saber lo que va a pasar ese hombre lo que debe haber pasado en esa circunstancia fue horrible y miren lo que dijo Víctor Frank si la vida tiene sentido entonces el sufrimiento que es parte de la vida tiene que tener algún sentido y el sentido es sencillo es a través del sufrimiento que Dios te prepara para conocer la alegría de nada nos sirve una linterna a las 12 del mediodía es en la oscuridad donde nosotros podemos brillar los problemas las situaciones el año nuevo lo que sea la circunstancia que llegue a tu vida no tiene que ser una circunstancia negativa porque los chinos dicen que crisis es lo mismo que oportunidad y en la crisis es que nosotros podemos crecer ¿de qué otra manera tú vas a ver un milagro si todo está bien? ¿de qué otra manera tú vas a ver la grandeza de Dios si no está pasando nada? cuando tú estés en un momento difícil primero aprende a contentarte aprende a ponerte contento y segundo tienes que saber que eso que estás pasando es simplemente el entrenamiento para tu desarrollo espiritual y para reconocer la grandeza de Dios cuando yo voy al gimnasio y entreno y quiero que me crezca algún grupo muscular tengo que entrenar duro si voy al gimnasio a hablar yo no me voy a desarrollar y cuando uno pasa por el proceso el ingeniero del cielo nos construye ahora les voy a hablar de algo que escribí en mi segundo libro de hecho pastor tengo los libros ahí si alguien los quiere es más vamos si alguien compra libros la mitad de lo que se vete va a dar a la iglesia estoy así hoy esto lo escribí en mi segundo libro que se llama Dios mío porque me has desamparado y escuche bien porque si usted escucha esta palabra yo le puedo garantizar le puedo garantizar que no importa la situación ni la circunstancia su vida va a cambiar usted se va a convertir en un hacedor de milagro siendo instrumento del Espíritu Santo esto no falla esto yo lo puse en el título de mi libro porque precisamente esto me cambió la vida y fue reconocer la actitud de Jesús ante la circunstancia hablamos de mi madre hablamos de mi padre hablamos de la actitud de Pablo hablamos de la de Víctor Frank ahora vamos a hablar del papá de los pollinas de Jesús yo llegué a estudiar más de 15 religiones para todo yo estudié por eso es que no soy religioso pero me di cuenta que todas en un principio se crearon para hacer el bien el hombre es el que el que la daña o sea que todas tenían un buen propósito pero en el estudio me di cuenta también que todas están de acuerdo en que hay padre, hijo y Espíritu Santo a pesar de que le ponen otro nombre así que fíjense si es tan grande que no importa todas las religiones que ha creado el hombre no han podido negar que el padre dijo Espíritu Santo y creen y miren usted si la Biblia y la palabra de Dios es tan poderosa que la ciencia que no son los enemigos pero son los que siempre han tenido un punto de vista al instinto lo que dicen que el hombre desciende del mono y yo digo que los monos siguen siendo monos y yo estoy aquí pero la ciencia dice hay una sola fuente de energía en el mundo esa energía no se crea ni se destruye todo lo que existe está compuesto por esa energía o sea si tú coges un microscopio y miras lo que sea va a tener energía iones, electrones y siempre se está moviendo la ciencia ya está diciendo que esa energía tiene una sabiduría que va por encima del entendimiento del ser humano y han llevado experimentos que comprueban que esa energía vive da vida y es brillante es inteligente tanto así que el hombre no lo puede comprender entonces mira la definición ni se crea ni se destruye siempre ha estado está en todas las cosas la ciencia no ha querido aceptar que en vez de energía se llama Dios pero van de camino porque cada cada tiempo que pasa mientras más pasa el tiempo más se acercan a Dios a pesar de ser gente de ciencia resulta que cuando Jesús estaba en la cruz déjame decirle que Jesús fue a la cruz en ese tiempo había un código penal igual que hay un código penal hoy día cuando enjuicien a la gente en el código penal establecía que una persona que atentaba contra el gobierno había que crucificarlo había que darle 40 latigazos y había una persona que contaba los latigazos y otra el que le daba los latigazos si la persona le daba un latigazo de más se consideraba algo inhumano y la persona que daba los latigazos tenía que aguantar que le dieran 10 el látigo con que le daban a Cristo tenía 6 tiras de cuero tenía a mitad de tira un plomo y al final una navaja en otras palabras que cuando el latigo le daba las navajas se enterraban el plomo daba su espalda la sangre salía y alaban el latigo que le llevaba la piel están captando la idea ¿verdad? del dolor a nosotros que nos damos un pinchacito aquí para el azúcar y no me pinche el dedito ¿verdad? pero no solo eso a Jesús le entraron a puño lo desfiguraron le pusieron una corona de espina eso no estaba en el código penal o sea que esa gente se pasó el código penal olvídate de eso eso no va olvídate Jesús llega a la cruz y Jesús le pusieron tres clavos de hecho el clavo fue aquí en la muñeca no fue en la mano porque no rompió hueso muchas películas y fotos ponen el clavo aquí y no fue aquí de hecho si el clavo llegaba a haber sido aquí se podía agarrar la mano y se podía caer aquí no entonces Jesús con tres clavos una corona de espina no crea que el dolor de los latigazos se le había pasado pero no solamente el dolor de los latigazos usted sabe que los tribunales dicen que el dolor y el maltrato físico de las parejas no es tan fuerte como el maltrato emocional y Jesús estaba en una cruz en su capacidad de hombre a pesar de que era el hijo de Dios sintiendo no solamente su dolor físico sino el dolor de la injusticia pero mire que cosa maravillosa desde la hora sexta extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona la hora prima no es la una de la tarde la hora prima es las seis de la mañana es cuando el sol sale esa primera hora se conoce como la prima la tercera hora es las nueve de la mañana la sexta hora son las doce del mediodía y la hora nona que es las nueve viene siendo las tres de la tarde entonces desde la desde la hora sexta o sea al mediodía al mediodía todas las tinieblas porque desde la sexta hasta la nona fue el momento de mayor dolor de Jesús yo no me quiero ni imaginar de hecho mi mente en mi capacidad humana no va a poder imaginar el dolor tan grande que sentía Jesús ahora usted va a ver lo grande que fue su actitud yo decía cuando leía la biblia Jesús en ese momento justo en el momento de mayor dolor incluso cuentan historiadores y escritos médicos de la época que dicen que el dolor que soportó Jesús fue más de lo que hubiese podido soportar una persona común y corriente o sea yo me imagino que si Jesús se moría muy rápido su mensaje no iba a ser todavía el día de hoy llevado como se lleva Jesús quería que viéramos el real dolor y el sacrificio para salvarnos a nosotros por eso es que él ganó con nuestras enfermedades con nuestro dolor por eso es que nuestro dolor y nuestras enfermedades están nuestros ojos o nuestro físico diciendo sentimos el dolor o nuestros ojos nos dicen está esto pero tus ojos están hechos para bregar en el mundo y en el mundo puede hallar reflexión Jesús en el momento más difícil dijo elí elí la vas a batán que significa dios mío dios mío porque me has desamparado pero miren que cosa en la biblia dice que digo eso nada más yo creo en la biblia pero muchos historiadores dicen que él no paró ahí si usted lee el salmo 22 dice dios mío dios mío porque me has desamparado porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor dios mío clamo de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo dicen los historiadores y a través de las páginas que se escribieron de gente que presunció que Jesús siguió todo el salmo 22 cuando yo leí eso en la biblia yo tuve problemas serios porque yo decía se me cayó un ídolo a mí se me cayó un ídolo pero como Jesús que hizo milagros que es Dios mismo que caminó sobre las aguas que sanó a ciegos a sordos que expulsó demonios se para ahí con esa chanquería de que mira para allá que yo lo que hice que tú que mira que yo hice milagros que yo seguí ahora tú me abandonas y me dejas aquí a mí no me cuadraba eso con la imagen de Jesús a mí no me cuadraba eso de que Jesús estaba reclamándole a Dios que por qué me hagas porque después de lo que pastor después de lo que yo he hecho te voy a dejar aquí como para manipular a Dios voy a manipularlo después de lo que yo hice tú me vas a manipular eso yo pensaba y eso no me dejaba dormir pero yo seguí estudiando y lo que usted va a escuchar hoy se lo repito puede cambiar su vida como ha cambiado la mía en esa época cuando se escribían libros se escribían cartas cualquier documento escrito llevaba como título la primera oración por eso Génesis lo primero que usted lee dice en el principio y se titula Génesis en otras palabras Jesús estaba diciendo en el caso de que dijera solamente Elia Elia estaba diciendo el título del Salmo 22 ahora las cosas no van a ir porque Salmo viene de una palabra en inglés que es besant como a ti te gusta el inglés besant viene del griego que es besalmoi y del hebreo que es shalom ahora bien en la etimología de la palabra pisa el moique griego significa palabras que acompañan a la música o canto de alabanza y o agradecimiento en el hebreo shalom significa paz tranquilidad armonía prosperidad y también significa hola y adiós hay una palabra que utiliza la biblia que no estaba en español que es holmes que es sentirme completo uno solo con Dios en otras palabras en el momento que Jesús pronuncia las palabras Elia Elia va a saber era el momento de mayor dolor de mayor sufrimiento que ninguno de nosotros vamos a pasar por un dolor tan grande y en ese momento esas palabras no eran una queja en ese momento Él estaba agradeciendo y haciendo una alabanza para producirse paz en el momento más difícil Jesús no le reclamó a Dios Jesús no se quejó Jesús agradecía y daba una alabanza y aquel que da una alabanza y agradece en la situación difícil verá toda la gloria de Dios para que nada en sus vidas yo no tengo la más mínima duda no tengo la más mínima duda ¿usted sabe lo que es eso? Jesús es que pastor yo le digo una cosa yo he estudiado tanto de la vida de Jesús yo he leído tantos libros de la vida de Jesús porque Jesús era un hombre tan brillante Jesús no le hablaba a la gente con su nivel y su capacidad Jesús se va a los 12 años y regresa a los 30 Jesús estaba estudiando Jesús no estaba jugando a los centros ni comiendo más jugo se estaba preparando entonces que Jesús tenía la capacidad de hablar con los más brillantes con los más sabios así como podía hablar con los más ignorantes y Jesús no se trepaba en podios Jesús caminaba entre la gente Jesús siempre fue un ser humano agradecido y una de las cosas que yo aprendí de Jesús se lo estaba diciendo a la pastora y que cuando yo digo esto en la iglesia la gente se asusta yo aprendí una cosa cuando nosotros le pedimos a Dios lo que sea nosotros estamos declarando que no lo tenemos si yo le digo Dios tú sabes que yo tengo este catarro por favor sáname si yo le digo a Dios sáname le estoy diciendo Dios yo estoy enfermo y yo estoy declarando una palabra de que estoy enfermo por eso en el momento de mayor dolor no solamente tenemos que agradecer y alabar a Dios sino que tenemos que declarar lo que queremos como que ya está hecho Jesús decía diga el débil fuerte soy diga el débil el personaje más importante de la Biblia decía diga el débil fuerte soy o sea yo decía pero espérate espérate es que el mandamiento dice que no digas mentiras como entonces el protagonista de la película me dice que mienta que si soy débil diga que estoy fuerte y es que Jesús sabía algo que nosotros no estamos en plan y es que el universo es perfecto y el universo forma parte del mismísimo Dios y Dios es la verdad y la vida y cuando el débil dice que es fuerte no está mintiendo porque el universo Dios mismo que es la verdad tiene que manifestarlo la mentira no puede habitar en el universo la mentira no es parte de Dios cuando declaramos lo que queremos como si ya está hecho lo veremos manifestado y si el año 2020 te trae situaciones difíciles que venga a mi me encanta la situación los obstáculos me encantan porque esos son los que me enseñan cuan grande es el que habita en mí esos son los que me siguen reafirmando en la fe yo no sé lo que va a pasar conmigo hay gente que dice que yo tengo un llamado Abraham Velasquez habló conmigo hoy cuando el que tengo también en Orlando me dijo Abraham me profetizó tú vas a hablar en la iglesia y Dios tiene planes para ti y hoy me decía sal y me decía pero es que la gente te lo ha dicho eso es Dios yo le digo una cosa Dios sabe como comunicarse con cada uno de nosotros y si el quiere que yo en el resto de mi vida predique su evangelio el me lo va a decir de una manera que yo lo entienda no va a venir nadie gente no podemos tratar de entender la mente de Dios nosotros nosotros no llegamos a él ha oído el pastor lo que dice si Dios es todopoderoso puede hacer una piedra tan pesada que él no la pueda cargar entonces uno dice bueno pero si la si la puede cargar ah pues no es todopoderoso porque no puede hacer la piedra no no la puede cargar ah pues no es todopoderoso porque no la puede cargar fíjate la pregunta si Dios es todopoderoso puede hacer una piedra tan grande y tan pesada que él no la pueda cargar entonces tú dices ajá me cogiste aquí y es que usted no tiene que entender la lógica de Dios usted no tiene que entender eso usted lo único que tiene que entender es que usted tiene el aliento de vida el espíritu santo de Dios dentro de usted y que usted tiene que salirse al lado y decir ya no vivo yo vive Cristo en mí mi problema no viene contra mí viene contra Dios que lo pongo delante como dijo nuestro pastor la situación no viene contra mí tiene que pelear con Dios todo lo que está pasando mi amigo no puede contra mí porque más grande el que está conmigo que el que esté en el mundo así que les invito a que reflexionen sobre esto hay algo bien interesante y por lo que uno no debe faltar a la iglesia además de lo que hemos aprendido que tenemos que congregarnos porque usted me puede decir no pero yo leo una biblia en casa y yo soy el más que ese fantástico pero no es lo mismo estar en un ambiente donde el espíritu de Dios se está moviendo de la manera que se mueve aquí pero miren lo interesante de siempre venir a la iglesia cuando usted hay alguien aquí que haya practicado karate alguna vez si usted no hay nadie aquí si viene alguien a darnos nos van a dar a todos aquí si usted no practica karate todos los días y en un momento tiene que pelear se va a tirar puños a los locos lo que va a hacer porque tiene que ser tan natural eso tiene que ser ya un reflejo entonces si usted no lee las palabras si usted permite que lo que está pasando en el mundo lo inunde las noticias negativas lo negativo del vecino es que te dice que el sueño no es para ti que no vas a poder que la economía está mala que no montes ese negocio si tú te sales de ahí de estar escuchando la palabra de venir a la iglesia ante la situación difícil no va a salir natural tienes que estar aquí conectado si yo pongo este celular aquí lo enchufo cuando lo vaya a usar él tiene carga pero si yo no lo pongo ahí va a llegar un momento que se le va a acabar y nuestra vida es tan importante que no nos podemos dar el lujo de que se descargue no nos podemos dar el lujo de tropezar ante cualquier situación y cuando empecemos a vivir de esa manera la gente te va a decir oye Ray que tú tienes que te va a cambiar que tú haces porque es que a mí todo me va mal y tú vas a decir sencillo porque ya yo no estoy cogiendo lucha con los problemas ahora el tío lucha conmigo pastor y con esto voy a cerrar la última persona si me viene el mensaje tengo que darlo pastor se supone que yo acabara con lo de Jesús pero usted sabe que David perdió con Goliath pero la gente no sabe quizás lo grande que era Goliath dice Goliath es gigante Goliath medía más o menos 11 pies de estatura su el chaleco que tenía aquí era de bronce 6 ciclos de bronce eso pesaba más de 50 libras con eso una cosa de 50 libras era un guerrero era una persona que no tenía este nivel de conciencia que me dicen pero vas a matar a esa persona no 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 para Goliath matar a una persona era normal David ni siquiera sabía usar las armas dice pero muchachos con que tú vas a pedirle a Goliath que le van a dar al que peleemos el tiempo que le van a dar olvídate si yo soy chiquito que le van a dar miren que cosa espectacular cuando David se para frente a Goliath dice que estaba el valle de Ela que era un valle que estaba entre los dos montes ok y allá estaban los filisteos acá estaba David estaban así mira cuando viene Goliath por encima lo normal cuando tú vienes a darme que no voy así David corrió por encima de él y tú sabes por qué corrió por encima de él porque dijo tú vienes a mí con escudo con espada con un guillecito pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos y él es el que va a pelear por mí y yo no tengo miedo ante la situación difícil nuestra actitud es la de un vencedor nuestra actitud tiene que estar clara cuando usted se mire al espejo por la mañana diga yo soy la máxima expresión de la creación y el que habita en mí es más grande que cualquier problema que cualquier circunstancia que cualquier enfermedad y voy a hacer la manifestación de que Dios vive en mí y tú vas a poder mirar a la gente Dios lo está haciendo por mí y la gente no va a poder discutir el ateo no va a poderlo negar nadie te va a decir tú lo que estás perdiendo el tiempo ahí en esa iglesia que esos pastores son unos bucones porque tu vida misma va a ser un ejemplo de la grandeza de Dios hermano gracias por permitir hablar aquí pastor muchas gracias pastorcito usted cree que hay personas aquí que estén pasando por una circunstancia y que necesitan permitir que la presencia de Dios sea la que la que obre yo creo que todos debemos venir aquí a adaptar porque estamos empezando en 2020 no sabemos que dolor tú tengas que enfrentar y lo importante es saber que si bien el dolor ya hoy Dios te habló de que a pesar de la muerte de mamá de papá del hermano del trabajo todavía me puedo poner de fin y decirte a ti que puedes vivir entonces yo creo que todos pasemos aquí a adaptar vamos todos aquí a adaptar corazón es alimento ven acércate y serle este alimento y alimento aquí acércate ven acércate nunca vi un gusto sin respuesta o quedar en su primero cuando él extiende sus manos es hora de vencer comienza a cantar y alabar a Dios alabar eso fue lo que Dios no dijo alabar a Dios en el dolor alabar 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 y es que la gente necesita entender lo que hoy Dios ha estado hablando la lesión es cuando él queda en silencio es porque está trabajando está trabajando en tu carácter está trabajando en tu vida y Dios te dice en esta hora él trabaja para no se confía camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó y alabar a Dios dice alabar alabar a Dios alabar 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 a Dios diga conmigo señores yo creo en tu gracia creo en tu misericordia creo en que no es casualidad que yo esté en este lugar gracias por recordarme a través de la historia de Javier que hay vida en Cristo gracias por recordarme que me ama que no me ha desamparado gracias por empezar este año recordándome tus promesas recordándome tus bondades recordándome que hay un destino que está en ti Señor me reconcilio contigo renuevo el pacto contigo te entrego mi levantar te entrego mi acostar te entrego cada día para que seas tú quien lo escriba en el nombre de Jesús amén y amén y amén debe el abrazo a esta persona que está al lado suyo y amén